Por un mundo que no estaba aquí en mi mente, por un mundo donde solo existe amor, allí donde jamás llega el dolor, tú me haces ir feliz como yo hacía la vida, tu llena de alegría a mi vivir, así yo te esperé todo mi vida, y ahora soy peligro en tu encarcelería. Llévame ese mundo que me ofrece, déjame vivir con tu vida, que nadie se dé cuenta que yo existo, tan solo que yo estamos allí. Gracias por ese aplauso tan espontáneo. Tuve que hacer ver un mundo diferente, un mundo que no estaba aquí en mi mente, un mundo donde solo existe amor, allí donde jamás llega el dolor. Tú me haces ir feliz como yo hacía la vida, tú llenas de alegría a mi vivir, así yo te esperé toda la vida, y ahora soy feliz por ti. Llévame ese mundo que me ofrece, déjame vivir con tu vida, que nadie se dé cuenta que yo existo, tan solo tuyo estaré y voy allí. Bueno, brava, bueno, 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 bueno.